Bueno, antes de empezar con la gráfica, quiero dedicarles a ustedes unas palabras. Siempre hago gráficas mías. De hecho, casi siempre. Siempre, o bueno, a veces, digo a veces, hago gráficas de los panas, porque a veces se me olvidan algunos. Así que entonces yo dije, oye, ¿por qué se solamente hace gráficas de... ...por qué solamente haces gráficas tuyas, y no de ellos? Así que entonces decidí hacer esta gráfica, que me costó unas tres horas en hacerla. Esta gráfica se las dedico a todos ustedes, los que confiaron, los que creyeron en mí, y los que me ayudaron a llegar hasta donde estoy ahorita. Muchas gracias, gente. Y ahora sí, ¡vamos a la gráfica dedicada para ustedes! ¡Vamos a la gráfica! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!